Va por ella corazón Y ama a su hermano mayor ¡Vámonos al cielo! ¡Todo por igual valiente! ¡Cállate al frente! ¡Poco a poco! ¡Cállate a la izquierda delante! ¡Buenas encuentras! ¡Qué orgulloso de nosotros! ¡Más ruido! ¡Cállate al mar aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ponerlo ahí! ¡Y de esa cuadrilla salera! ¡Cállate! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más dale! ¡Bueno, no hay miedo! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Andale, andale! ¡Andale, andale! ¡Andale, andale! ¡Vamos con fritas por ahí! ¡Eso es! ¿Piensalo, Cordero? ¡Bueno, Cordero, bueno! ¡Un feliz más, Cordero! ¡Bueno, corazón, bueno! ¡A la derecha, entra! ¡A la derecha, entra! ¡Bueno, bueno! ¡Mantenedlo ahí! ¡Ya va, Cordero! ¡Mantenedlo ahí! ¡Mantenedlo ahí! ¡Ya va, Cordero! ¡Ya va, Cordero! ¡ YEAH! ¡Vamos a la Alca!